Este es un video para el uso y colocación de cadenas para el hielo y la nieve. Es importante tener en cuenta que a la hora de comprar un juego de cadenas, la medida coincida con el rodado de nuestro vehículo. En este caso nosotros tenemos una cubierta de medida 255-70-16 y el juego de cadenas tiene que coincidir con el rodado. Teniendo en cuenta el tamaño de nuestro neumático, vamos y adquirimos unas cadenas con la misma numeración. En este caso nosotros tenemos una camioneta con rodado 16, corroboramos que coincida la medida con la cubierta que tenemos y las cadenas se colocan en el eje que tiene tracción. Cada juego de cadenas se compone por dos cadenas. En el caso que nuestro vehículo cuente con tracción delanteras, las cadenas se colocarán en las ruedas delanteras. Si el vehículo es de tracción trasera, las cadenas se colocarán en las ruedas traseras. En el caso de contar con un vehículo 4x4, podemos colocar las cadenas en las ruedas delanteras para tener una mejor dirección y un mejor frenado. Debemos colocar las cadenas antes de llegar a los sectores con hielo y nieve. Esto nos ayudará a conocer cómo reacciona el vehículo con las cadenas puestas. A la hora de colocar nuestras cadenas tenemos que asegurarnos de que no estén enredadas. Las abrimos, las acomodamos para que ningún tramo de cadena se monte sobre otras y simulamos una especie de aro de basque para que queden bien acomodadas las cadenas. En este modelo de cadena la colocación es la siguiente. Apojamos la cadena al suelo y la pasamos por atrás de la cubierta, de esta manera. Una vez que la cadena está detrás de la cubierta, tomamos el extremo izquierdo, el extremo derecho y sobre la parte superior de la cubierta, unimos el cable de acero que está protegido con la banda plástica. Una vez bien colocado unido el cable de acero, empezamos a acomodar los tramos de cadena sobre la cubierta. Tomamos los ganchos de color rojo como se ven aquí y acomodamos como corresponden los tramos de cadena. Una vez que ya tenemos acomodados los tramos de cadena sobre la cubierta, unimos este gancho rojo con la cadena celeste siempre lo más tenso posible. Luego tomamos el gancho rojo inferior que se tiene que unir con este tramo de cadena. Siempre lo más tenso posible. Luego, el extremo de esta cadena se coloca sobre este aro. Este extremo de la cadena se engancha en el lado opuesto al gancho. Es muy importante que la cadena quede bien tensa sobre el neumático. Esto evitará que se enrede o se salga de su cubierta. Una vez puestas las cadenas, es importante avanzar unos metros, bajar y volver a tensar la cadena. Desenganchándola, acomodando cada tramo de cadena y volverla a enganchar siempre lo más tensa posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!